Finalmente fue presentado un proyecto de ley que busca endurecer los requisitos necesarios para efectuar cirugías estéticas en Colombia. Recordemos que en la actualidad un médico no requiere de una especialización para realizar un procedimiento de este tipo. Alrededor de 36 muertes se registraron en 2015 por causa de cirugías estéticas mal realizadas. La necesidad de una ley con verdadera capacidad de prevención y dientes para sancionar a médicos que se aprovechan de pacientes desinformados no daba más espera. Los eventos adversos y los casos de muerte van a ser, y así lo manda este proyecto de manera clara, eventos de interés en salud pública, lo que hace obligatorio el seguimiento por parte de las autoridades sanitarias. El proyecto no solo buscará que los profesionales en salud que realicen procedimientos estéticos cuenten con una especialidad quirúrgica, sino que se les brinde plenas garantías de transparencia a los pacientes, tanto en el procedimiento como en el equipo en el que se les realizará la intervención. Aquí se va a prohibir en este proyecto de ley que se haga publicidad engañosa, que se ofrezcan combos, se pague uno, lleve dos. La comunidad científica celebró el proyecto pero presentó tres preocupaciones. Que no exista esa voluntad política. Otro, que las instancias de inspección, vigilancia y control no ejercen la labor como corresponde. También estuvieron presentes víctimas de cirugías estéticas. Creemos que hay una gran posibilidad, no solo de que muchos pacientes se salven, que tengan mayores garantías. Si lo hubiesen aprobado hace 10 años, como dijo el senador, no me hubiese pasado lo mío. El proyecto consta de 19 artículos.